Hola chicos, este vídeo es en contra de este juego satánico del demonio Este juego llamado Fine Attack Freddy's O como le dicen los niños de ahora FNAF Este juego es muy peligroso ya que En el tienes que controlar a un guardia Que está siendo acosado por robots poseídos Este juego es muy diabólico ya Esperen tengo que subir esto a Youtube Hola chicos, ¿cómo andan? ¿todo bien? O como diría Palmita, ¡todo bien toh! Esto me lo acabo de... Me lo acabo de me enterar por un vídeo de... Birds Gamers, o sea el primo de Town Gameplay Este tema de un nene de ese año, típico de un nene de ese año Pero, nada, vamos a seguir con la reacción de este vídeo Que le tira genial al Snap, quiere que se oye a la Play Store Nada, ya le voy a explicar más adelante el vídeo Hola chicos, ¿este vídeo es en contra de este juego satánico del demonio? A ver, a ver, es obvio que sos re... Es obvio que sos re fanático de Snap, nene Hasta el fandom lo sale Scott es cristiano O sea, sí, es extraño que alguien cristiano haya hecho un juego de miedo No voy a decir terror porque terror y miedo es la diferente cosa Bueno, no sé que tiene diabólico eso Si no tiene nada de gráfico violento ni nada Bueno, en juegos quizás sí, pero no es tan gráfico para eso Bueno, sigamos con el encozo Este juego llamado Fine Attack Freddy's O como le dicen los niños de ahora a FNAF Los niños, mira Decime, nenito, los niños ¿Qué pasa con el adulto? Decime ¿Qué pasa con Germán? Ferran Flo The Bad Game Bad Gamer Town Gameplay Decime, decime, explícame Y lo adolescente ¿Dónde? Este juego es muy peligroso ya que En él tienes que controlar a un guardia Que está siendo acosado por robots poseídos Este juego es muy diabólico ya que muchos niños No pueden dormir por culpa de este juego satánico Y bueno, que no lo miren No lo miren Y además es problema de los nenes No es tuyo para que lo digan Quizás, amigos, tú lleves de años que me hagan Y bueno, ya Y mira, si te da miedo ¿Por qué no? ¿Por qué no lo dejas jugar? ¿Y lo dejas hinchadas? ¿Pilo? ¿Pilo? Además de que hay un reportaje de eso Donde dicen toda la verdad de este juego diabólico No, boludo Ahí ya te pasaste Ahí ya te pasaste Parece que sos chileno, vos Ah, ese reportaje ya está desmentido Además no da ningún gameplay Y solo muestran Mira Hasta entraen un especialista en videojuegos Por favor ¿Por qué hablan de que es para niños? Es para toda la familia Para adultos Y para mayores de 17 años O para 17 años No entienden estas personas Digo esto porque no es el juego Me asusta mucho Y no puedo dormir en las noches Pues no lo juegue Y ya está Ya, déjate joder Porque me da miedo Que aparezca un diablo Abajo de mi cama Y Ay, tengo miedo Entonces Entonces eres tan cristiano Ay, hola Entonces ponete una biblia Y una cruz Y ya está ¿Por qué tenés tanto miedo? No, decime Decime Y yo te Y yo te Reconcluyo La 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 Conciencia De un puñetazo Y ya he tenido que dormir Las últimas dos semanas Con mi mamá Porque este juego Me asusta mucho Y Bueno, es un nene de 10 años No, no le Yo cuando tenía 10 años Todavía sí Dormía con mi mamá también No me juguen Pero bueno Ya Pero no tenés que hablar así De juego O sea Que No sé qué te hizo Quiero que lo borren De la Play Store Sí, dale Dale, dale Borre de la Play Store Dale Ay Vamos a ver otro de tus dos videos Hola chicos Soy Martín Locuendo Youtube Y en este video Vamos a hacer Que prueban Final Fantasy Porque este juego Es diabólico Y no me deja dormir Ayer Pues toma Te doy un signófero Para que te deje Molestar Por favor Me insultaron mucho Y me puse a llorar Por eso Mira Yo hice un video Donde que me están insultando Y no más Solo me estaba Solo lo subí Porque me estaba Siendo identificado Con los Youtubers que hacían Ese tipo de contenido De 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 Juguete Como Funtimeca Y bueno Algunos Youtubers Más Solo voy a hacer Que borren Fanat De la Play Torre Por Crear Este juego Es muy Diabólico Así que vamos A poner En los Comentarios No más Fanat Para Que Los Creadores De Fanat No Escuchen Y borren Ese Juego Diabólico Que No Me Deja Dormir Por Favor Así Como Si Fuéramos Religiosos Con Derecho Como Vos Por Y Una Madre Con Derecho Por Ahí Que Diga Si 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 Seguramente Algo Si Podría Pasar Ayúdenme Con Esto Para Que Borre Tiene hasta Juego Satánico La cara De Asegene Y pedof Lo que Tiene Por Dios Hola Amigos De Youtube Este Es Un Nuevo Video Y Este Juego Me Asusta Mucho Lo Juge Y Me Asuste Este Juego No Es De Dios Porque Es De Los Telectubies Pero Satánico Y Me Da Mucho Miedo Ademas Que Es De Oh Diablo Como Fanat Pero Peor Porque Son Los Telectubies Osea Que Me Da Miedo Ay Dios Me Encanza De Repetitelo Si No Te Gusta No Lo Juegues Y Bueno Se Que Diablo Encima No Algo A favor Sé Que Los Teletubies Da Miedo Al Menos No Pero No Quiero Descargar Otra Imagen Para Editarlo Acá Y Me Puedo Hacer Pipi No Pude Dormir Y Eso Que Tengo Diez Años Es Que Este Y Bueno Por Otro Unos Pañales Ay Por Favore Estos Nene Que No Entienden Nada Dios Dios Bueno Vamos A Seguir Con Esto Juego Es Muy Perturbador Y Me Da Miedo Encima Que Es Una Basura Aburrida Bueno Es Amigos Inscríbanse Chao Y Bueno Si Te Pones Aburrido ¿Por Que Lo Juegas ¿Por Que Lo Juegas Y Cita Si ¿Por qué No Te Tomas Un Te Cito Un Chocolata Si Tene Hambre No Dejas Joder Pendejo Wow Esto Es El Video Más Largo Que He 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 ¿no?